¿Sabías que tu sonrisa puede abrirte o cerrar de puertas? Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien, contentos, felices, enamorados y con ganas, mire usted, de dibujar en su rostro una sonrisa que se le vea hasta la muela del juicio, ¿por qué no? Si hay algo importante en esta vida es la sonrisa. Puede ser tu mejor carta de presentación o la peor carta de presentación. Un aliento fresco, una sonrisa blanca, limpia, dientes parejitos, lamentablemente en esta sociedad como te ven te tratan. Y cuidar tu boca, en primera por salud y en segunda por estética, es sumamente importante. Les agradezco tanto mis amores por toda su preocupación por la salud de mis dientes, como ustedes sabrán, si no han visto ese video se los dejo aquí arriba, pues un intento de doctor me hizo muchísimo daño a mis dientes, a mis encías, todavía no me operan porque tal vez me tengan que operar, pero antes de ver si se necesita o no operación, lo más importante es que tenga yo mis encías sanas. Y les voy a explicar qué he estado haciendo, qué productos uso para ayudar a que mis encías estén en el mejor momento de su vida, pues para tener una buena salud oral. Muy bien, lo primero es la pasta de dientes y el cepillo. Pero estos deben de ser compañeros así de la mejor calidad de nuestras vidas porque los debemos de usar si nos portamos bien tres veces al día. Así que vamos con la pasta. Esta pasta, mis amores, yo estaba cometiendo muchos errores de utilizar pastas comerciales de las del súper que tienen abrasivos muy fuertes y que te dañan el esmalte. Entonces, esta pasta que tengo aquí no tiene peróxido. Los abrasivos que tiene son sumamente suaves, lo suficientemente suaves para pulir tu diente y darle blancura sin dañar el esmalte. Tengo tan delicados mis dientes ahorita, mis amores, por todo lo que me pasó, que cualquier cosa abrasiva, cualquier cosa ácida me hace daño a mi esmalte. Por eso esta pasta me gusta tanto. Además, sabe a vainilla y a menta. Esta también remueve manchas del vino, del café, del té. Usted dígame de qué quiere remover las manchas y mire, está aquí. Les dejo links en la cajita de información para cualquier país donde la quieran conseguir. Y aparte, resulta que la pueden conseguir conmigo, obviamente. O tú la puedes vender si es que quieres y hacer un negociazo. Así que, si les interesa, mándenme un mensajito a mis redes sociales. Acuérdense, acuérdense, solo las oficiales. De hecho, muchos odontólogos la recomiendan, no es por nada, es muy buena. Si tú eres odontólogo, give me a call. A partir de que empecé a utilizar esta pasta y a partir de que empecé con un cepillado más consciente, sí he sentido que, si bien la sensibilidad también ha bajado, las encías no están tan retraídas. Sí, yo tengo ese problema de encías retraídas. Ahora, el cepillo de dientes. Este no es un video apagado. Cuando hay días que tengo mucha sensibilidad en las encías, utilizo este, que es de la marca Foreo, que me mandaron ya hace mucho tiempo. Las cabezas, obviamente, se intercambian, ¿no? Pero aquí lo que me gusta es que la parte de afuera es de silicón y no daña tanto mis encías. Además, bueno, es que parece comercial para niños, pero es de arriba abajo, de arriba abajo. Y yo por muchos años cometí el error de tallarme así las muelas en lugar de arriba abajo. Parece broma, pero mis encías han empezado como a bajar un poquito. Eso es súper importante. No lo uso diario porque siento que me limpia, pero como soy muy piqui en eso, me gusta sentir que así me limpia súper bien. Entonces, este lo uso solo los días que me siento muy sensible. Los días que no, utilizo un cepillo de Oral B, se los estoy poniendo aquí, que me recomendaron. Y también un cepillado muy consciente, pero de arriba hacia abajo en mis muelas. Y obviamente, pues todo lo demás ya lo saben. El enjuague. Y aquí tengo muchísimo que decirles. Estoy combinando enjuagarme los dientes con aceite de coco y con este enjuague que me recomendó una de mis dentistas, que me están checando todo mi problema. Este tiene calcio y no es como cualquier otro enjuague que tiene abrasivos y un montón de... De hecho, está comprobado que cierta sustancia, no recuerdo el nombre, pero se las pongo aquí, te hace más amarillos los dientes que blancos en los enjuagues así comerciales. Este enjuague es caro. Como pueden ver, se ve aquí como un polvito blanco. Lo tengo que agitar antes de enjuagarme unos buenos segundos. Pero la diferencia en mi sensibilidad con este enjuague, mis amores, esta ya es mi segunda botellita, es brutal, brutal, porque les repito, tiene calcio. Yo siento así como que se me fija. Ay, no sé. Y yo ahí, de ahí me voy a dormir y me pongo lo que sigue, que ahorita van a ver qué es. Pero este enjuague sí se los recomiendo. No les puedo decir exactamente en dónde lo compró, porque me lo vendió mi dentista. Si se los encuentro en internet, les dejo el link aquí abajo. Pero este enjuague siento que ha sido un parteaguas. Lo uso en la mañana y en la noche y a medio día me enjuago con aceite de coco. Entonces, estas dos han sido para mí una salvación. Se los recomiendo mucho si tienen dientes muy sensibles. Hilo dental. Realmente en ese no tengo gran preferencia. Cualquier hilo dental siento que es bueno. Una buena así shakeada, shakeada, shakeada. Y ¿saben qué? Más que el hilo dental, a mí me gustan estos cepillitos de aquí. Son de la marca Gum. Y como pueden ver, son así como unos cepillitos muy chiquititos que pueden entrar perfectamente entre tus dientes. Si es que, bueno, los tienes parejitos, ¿no? Y pueden entrar y te quitan cosas que a veces el cepillo no alcanzó a retirar. Entonces, está muy padre porque pues te entran ahí. Sobre todo en los dientes frontales, de abajo y de arriba. Ahí estás, Duri, dale. Y se me metió. Cuando se te mete así, como que el hilito de carne o de pollo o de lo que sea. Y ahí estás. Buenísimos. A mí me encantan. Son de silicón, así que son bastante higiénicos. Por las noches, ¿qué hago? Pues irme a dormir, ¿no es cierto? Después de todo mi ritual, de mis rutinas de belleza, que recuerden que por si no han visto ese video, ya se los tengo aquí arriba. Cómo cuido mi piel en la noche. Ya la rutina actualizada, aquí la tienen. Pero bueno, mi guarda. A ver, si tienes bruxismo, sí o sí necesitas una de estas. Desde que les comenté todo mi problema de mis dientes, ya la usaba. ¿Por qué? Porque si tienes un bruxismo muy fuerte, el hecho de que los dientes estén haciendo esto, eso es un bruxismo, ¿ok? Que los dientes estén apretando mucho durante la noche, la encía, eso es lo que hace que se retraiga. O sea, la encía se va para arriba y se expone tu raíz de la encía y por eso me duele horrible con aire, con lo que sea. Ya estoy mejor, pero ahí la llevo. Esto me ayuda a que me lo pongo y me voy a dormir y dice el señor Herrera que ya está así, ya les he dicho, duerma así hasta con la boquita abierta. Pero esto me ayuda a no estar apretando los dientes. Cuando entreno, como estoy entrenando con pesas, un saludo a mi coach, ¡saludos coach! Pues también a veces aprieto mucho los dientes y esto ayuda mucho. Esta a mí me encantó porque me la tomaron con, no con la impresión esa típica, pues soy súper asquerosa, yo así, me dan ganas de volverle esto. Es imposible que me pongan esa cosa a mí. Me la tomaron de manera digital. Te ponen una pluma y con, como una pluma digital, y esa hace todo el modelo de tu boca y de ahí sacan tu guarda, así que no tienes ya que pasar por cuestiones incómodas. También después de esto es posible que yo tenga que usar algo tipo Invisalign. Invisalign es la marca, pero son este tipo de cosas que son como brackets invisibles. Te vas poniendo estas cositas y te van, pues, emparejando los dientes. Yo, pues, usé brackets dos años, un diente aquí caminó un poquito, pero los tengo parejos. Lo que pasa es que también por el acomodo no muerdo bien, mi mordida ya no está bien y necesita reajustarse, entonces probablemente los necesite. Lo único que sí les recomiendo es que no se vayan por las modas. Ahorita hay una marca de esta cosa en todas las redes sociales que está, bueno, por todos lados, pero descubrí que a todos los pacientes los trata igual y mi mordida es lo que me hace más diferente de ustedes que cualquier otra cosa y a todos los tratan igual. O sea, yo no necesito el mismo alineamiento que tú y esa, que creo que empieza con bun, 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 no sé cómo se llama, pero trata a todos igual. Esto tiene que ser algo sumamente personalizado. Por favor, no se vayan solo por la moda. Aunque tengan que pagar un poco más, tu sonrisa y tu salud bucal es súper importante. Y así es como a mí me gusta cuidar mis dientes. Por último, les voy a contar acerca de la cirugía que tal vez me tengan que hacer. Todavía no es seguro. Va a ser un proceso muy largo donde primero me van a acomodar mi mordida y después, si fuera necesario, van a, si son muy así como asquerosos, no escuché en la siguiente parte, me van a cortar la encía, me la van a jalar hacia abajo y me la van a dejar ahí para que cubra la parte de las encías, perdón, de la raíz de los dientes que está expuesta. Pero tal vez no sea necesario llegar hasta ahí. Seguimos evaluando opciones, pero al menos ya empecé con este enjuague. Miren, de verdad, mis amores, si este enjuague lo pueden conseguir o se los encuentro yo en la cajita de información y tienen el mismo problema que yo, úsenlo. Te fija el calcio y parece que me está dejando, como que me está rezanando, hagan de cuenta, lo poroso, lo mal que quedaron mis raíces, como que me lo está rezanando. Yo estoy feliz de la vida. Si además de todos estos cuidados, un día quieres que tu sonrisa sea la más hermosa de todos, lipstick rojo. Acuérdense que este es el único que uso, se los dejo en la cajita de información. Es de Colourpop, es barato, me encanta, lo amo. Ahí está, ya ven por qué me encanta. Cuando busquen un lipstick, en caso de que no puedan conseguir este, chequen que sea con subtono azul. Si es con subtono naranjoso, se te van a ver más amarillos. Si es con subtono azul, ¡ting! Esta es una muy buena forma de hacer que tus dientes se vean más blancos. La pasta no tiene abrasivos. Por favor, no usen estas de carbón, que nada más les rayan el esmalte terrible. Me lo han dicho miles y miles de dentistas que he ido a ver que eso no. Y estas lucecitas que te ponen, hay que saber con qué compañía. Ahorita yo no les puedo recomendar ninguna porque no puedo usarlas, porque también te sensibilizan muchísimo los dientes. Así que hagan las cosas con mucha conciencia para que no se vayan a fregar sus dientes, por favor. Me habían estado pidiendo mucho este video, mis amores. Así es como cuido mis dientes, así es como poquito a poquito me voy recuperando. De nuevo, muchísimas gracias por estar al pendiente. Cuéntenme ustedes qué hacen, qué remedios usan, qué no, si tienen el mismo problema que yo de encía retraída, si usan su guarda, su sin visaline. Por favor, yo quiero saber todo. Así que cuéntenmelo todo aquí abajo. Y esto fue todo por el día de hoy, mis amores. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y ahora sí me voy, mis amores, a sonreírle a la vida y al señor Herrera y a todo el mundo, como no. Como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.